Música 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 ¿Cómo están amigos de Cheek Point? Bienvenidos a una vez una de las unidades Música 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 Dos, uno, Q Y bueno, también es La verdad, una disculpa. La verdad, una disculpa. La verdad, una disculpa. Bueno, el día de hoy vamos a jugar un poco. Vamos a presentar un tag que se llama Las Intrusas. No, también. Jugando con canciones. ¿Te parece? Sí. Perfecto, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Ya estamos aquí reunidos para empezar el tag del día de hoy. Lorena trajo preparada una lista para que nos vayamos guiando. Vamos a jugar con las canciones. Espero traigan la rocola incluida. Estén listas, preparadas. ¿Vamos? Vamos a empezar con Gina. Y la primera es que nos digas la canción de la fiesta. Así, la que en tus fiestas no puede faltar. Pero digo, la tienes que cantar y bailar, ¿eh? Así se te viene. Ajá. Ah, ya se puede. Fiesta. Fiesta. ¿Qué? ¿Cómo? Se mata el usano. Se mata así. 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 A ver, Nachito. La canción que me recuerda a la fiesta, yo creo que en estos días, eh, baby, no. Ay, la ganaste. La rehusa, tené un último beso, así que guárdalo. Muy bien, muy bien, muy bien. La mía, yo creo que no me puede fallar a mí, ¿lo sabes? Las atrevidas. ¿Cómo dicen? Eso no. ¿Dónde están las atrevidas? Toma, toma, toma. Pero falta la coreografía. Ahorita la hacemos. Espérense porque tenemos coreografía y todo. La mía puede ser la de... Despacito. A ver. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Sí, buena, eh. Aquí es lo único que hay que aprovechar, niña. Buena, buena. Y bueno, a ver, ya que tenemos esas, el que sigue es corazón roto. Así es que te estás cortando las venas en tu cuarto, ya no quieres vivir. Ya, ya, ya sé cuál. La de... El tiempo pasó como una estrella fugaz. Y tu amor falleció sin tu amor. Baby, que sea volvada. No, 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 no. A ver, bebé. Y a mí una canción que me, o sea, como de corazón rotó. Sí, o si estás en tu cama y dices, güey, neta estoy de masoquista y quiero escuchar esta porque me duele dos veces más. Yo creo que puede ser alguna de Alejandro Fernández. Ah, ya sé cuál. La de... Ay, me nace, me nace. Le bajé las estrellas de un solo golpe. Tal vez ese fue el miedo. Ay, ya le iba a... ¿Qué dolor me volviste a dar? Sí, esa, esa, yo creo que esa cañón así. Bueno, ya que estás en el potrillo, me acordé de la de vamos a darnos tiempo. Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo, tiempo para poder curar nuestras heridas. Tiempo para... Buena, 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 buena. Es que potrillo no falla. Mire, bueno, a mí no tengo muchas, pero la de... ¿No escucháis? La de hoy ya me voy, amor. Y dejaré que tengas un buen viaje y no lloraré por que esté bien que yo he intentado. ¡Vente, querente, querente! A ver, ¿qué querés? ¿Por qué ya vamos a llorar? Pero bueno, ya, 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 ya. Vamos a lo que sigue, que es la contraparte de esto, que es cuando estás... ¿Por qué te pones ahí, papi, si ya estoy sentada? Es que me tengo que vedar, chumbo. Ah, claro. Quiero imponer, quiero imponer. Oigan, a ver, y una de cuando estás muy enamorado. Dices, ay, me quiero casar ya mañana, llevo dos días, pero no me importa. Yo ya quiero casarme. Muy enamorado. Muy, muy, muy. Ay, la de como cuchillo. Ay, la mantequilla. Mantequilla. Yendo a diario, sin una ley, sin un horario, tú. Esto está. Ah, sí, sí, eso es bueno. A ver, va. ¿Quién se corta? A ver, Gina. Este, una que estoy muy enamorada. Ay, Dios. La de mi vida. Te observaría hasta que no haya vista. Te seguiría hasta el final del mundo. Si en el día te perdiera. Hasta encontrarte no te marcharías. Tienes novio, ¿verdad, Gina? Porque te notamos muy enamorada. Sí, sí, sí. Qué buena. No la conozco, pero suena... No, está muy linda. Está muy linda. Atractiva, musical. A ver, Nachito. Cuando el amor llega, este... No, espera. A ver, tú, mientras. Estoy pensando. Últimamente me gusta la de Rosario. La de qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerle ya, na, 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 ya no me la sé. Pero está. Ok, 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 muy bien. A mí, cuando así, es que enamorada. Es que no sé, igual soy como más alegre. Yo no tengo enamor. Es que sabes que yo no... Es que yo soy soltero. Yo soy soltero por siempre. No, pero yo creo que como más alegre, tipo... Canta corazón. A ver, bueno, ya pasamos el amor, el desamor. Ahora, una de la infancia. Uy, zapito. Zapito. Te voy a enseñar que debes bailar como baila el zapito. Oigan, espérense. Seguro también conocen la de... Rumbera, soy una rumbera. Hola. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo. Y como los gorilas. Uh, uh, uh. A ver, Nachito. Una de la infancia. Aine. Bueno, obvio también todos nos vemos no es tanto de la infancia. Yo creo que es como cuando tenemos unos 15 o así la de... Quiero un mundo de caramelo. Ah, creo que es como... Las dos, las dos. El escape del corazón. Para que jueguen con Susami. Bueno, ya, basta. Next. La de... No, la de... Esta canción. Amigas y rivales. Siempre tan hijos. Sigue. Canción que te recuerda Alex. Uy, ok. Tocamos temas fuertes. Empieza tu canción. Tema fuerte. No, empiecen ustedes. Tengo que... Tengo que pensar. A... A ex. A ex. Yo ya sé cuál. Yo ya sé qué. Sáltela. Y no sé qué pasó. Y no sé en qué fallé. Si mi amor te lo entregué. Uy, ya sé cuál. Ya sé cuál. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre... Oye, pero esa es como para ex-exposa, ex-esposo, ¿no? Está muy intensa. Pues, ¿qué tiene? La de, la de, la de María José. La de me equivoqué. Ah, que sale. La de, la de, la de, la de... Y decirte que me equivoqué. Fue mi error en final. No, no sé, no sé, no sé cuál. Sí, sí, sí. Ah, nos equivocamos. Ah, yo no sé, no sé cuál. Lorena. Un ex-pollo. ¿Cuál de? La de... Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Ya, ya, ya. Noviembre sin ti. Noviembre sin ti. Seguí en la luna. A mí siempre me han gustado mis ojos, pero como todo el mundo dice que estoy bizco, ya no me gustan tanto. La siguiente es cuando te estás bañando, no puedes fallar. Cuando te estás bañando, ¿cantas alguna? Tu corazón de seda, que no lo tiene cualquiera. Yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera, tu corazón de seda. Pero aparte, aparte tienen que saber que Gina tiene unas capacidades de baile que no saben, ¿eh? Ahorita al final la vamos a poner a que se eche un minutito de baile para que vean. Al final, al final lo pueden ver. O sea, de hambre no se muere la mujer baila, de hambre no se muere. Te entendí, de hombre no se muere. Tampoco. Con este tipo de baile, con este tipo de baile de hombre tampoco se muere. A ver, que tengo novio. Ay, es que últimamente no, yo escucho las de mi banda que, o sea, Morat, o sea, ya. Perdón, perdón. Deja volver, oh, para darle vida a lo que estaba muerto. Ay, esa también creo de Alexandria, güey. Sé que te duele, saber que mis canciones y nuestro amor ya no riman. Sí, sí, es buena. Bueno, últimamente escucho. Yo, en La Regadera, yo creo, de Luis Miguel, pero las poperas, las ochenteras. Pronto. Clash, la chica del bikini azul. Todas esas. O la de Isabel, que decía hace rato. Aquí sale el sueño de mis canciones. La chica de humo también es buena. La chica de humo. La chica de humo. Yo qué sé dónde era, dónde vive. ¿Y todo está mal? Oh, sí. Siempre es igual. Yo qué sé. Que no soy detective. La pasó fatal. Sola. Sola. Ok, siguiente. Por último, y obviamente de estas sí se tienen que echar un buen cacho y cantarla, que siempre pides en el karaoke. Llegas y dicen que esta es mi canción. Este... Hacer el amor con ocho, no, 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 no es la misma cosa, ya no hay estrellas de color rosa, no destilan los poros del puerco, ambrosía salpicada de te quiero. Ya me emocioné, me emocioné, perdón, hace mucho que no voy al karaoke. Ay, la mía sí es súper ranchera, una disculpa por lo que van a empezar a escuchar. Por mi, ¿eh? Pero yo me echo la de... Ya no pienso mantener este cariño. ¡Oh! Ya no sé qué sigue. Mientras me falto el asma, te quedo grande la chihuahua, y a mí, y a mí me faltó mi bebé. Ya, esta es la herria. La de... Pero me tienen que ayudar. No, primero sola. Es la mía, güey. A ver. La de... Todavía me acuerdo de ti, todavía siento que estás junto a mí. Ni el tiempo, ni el espacio. Oye, pero esas son buenas en los karaokes, porque la verdad, luego en el karaoke, ajá. Muchos pasan a cantar y todo el mundo está así cantando líneas, y esas son las que van para arriba. Las que no fallan en el karaokes son de timbiriche. Y de banda. Timbiriche. De banda también le gusta. La banda también. Yo... La banda del año. La banda del año. Ah, no. La banda no teño los carros del año. La traigo a mi lado. Pura bucanita del sedito rojo. 45 grados, un chorro de cervezas y un montón de sombrerudos tirando fiesta, hechos madre en la troca, peor que el viejo oeste, pero así es como nos luce en el noreste caliente. Tira pa'l sur. Tira pa'l oeste. Yo en el karaoke canto la de... Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti. Oh, no. No, no podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. Estaré en tu pie. Ya, 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 basta, basta. Muy bien, muy bien. Pues ya, chicos. Bueno, pues esa fue nuestra lista de canciones. Ahí como que nos recuerda algo que... Ya jugamos un ratito con las canciones. Ya, 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 ya. Ya lo emocionamos. ¿Qué te pareció, Gina? Una cerveza, algo, ¿no? El tequilita para el dolor. Tequilita para ahorita. Pues ya. Ya es todo. Listo, sí. Listo. Muchas gracias. No, ustedes por invitarnos, gracias. Se repiten. Se lucieron. Se repiten. Quiero que se repita la ocasión. Y también queremos agradecer a Mau y a Quique por el espacio. Nos encontramos en Brook Pachuca. Así es. Brook es un lugar ubicado en Avenida Revolución número 801. No duden en visitarlo. La gente que está en Pachuca o se vienen de visita también. La carta está súper amplia. Muchísima variedad. Pizzas, pastas, hamburguesas, cocteles, una cerveza, lo que quieran. Lo que quieran, neta, está padrísimo el lugar. Es el único lugar en Pachuca con música underground. Entonces, está muy cool, la verdad. Sí, así que no se lo pierdan. Vamos a dejar también las redes sociales de Brook aquí abajo para que lo visiten. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto!